Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes está por los suelos. Y yo quiero preguntarle, ¿cree que usted, personalmente, como vicepresidente del Gobierno, está ayudando durante esta pandemia a resolver los graves problemas que tienen los ciudadanos? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Rimadas, gracias por la pregunta. Modestamente y asumiendo los errores que haya podido cometer, creo que esta vicepresidencia social, con la labor de coordinar las políticas sociales del Gobierno, ha contribuido a la construcción de una salida a las consecuencias económicas y sociales de esta crisis completamente diferente a aquellas que se llevaron a cabo después de la crisis de 2008. Creo, modestamente, que hemos contribuido a que el principal principio rector de la política del Gobierno sea el que, a mi juicio, es el valor constitucional más importante, que es la defensa del interés general. Y permita que le devuelva la pregunta. ¿Cree usted que generan confianza gobernando con Ayuso en Madrid con el apoyo de la ultraderecha? Señora Rimadas García. Hay que tener el rostro de cemento armado para preguntarnos a nosotros eso cuando usted gobierna con Bildu, con unos señores que no han ni condenado el terrorismo. Mire, le voy a decir lo que ha hecho usted porque le preguntaba por usted durante esta pandemia, aparte de ver muchas series de televisión, que no sé cómo tiene tanto tiempo, la verdad. Pero mire, mientras todos los españoles estábamos reconociendo con aplausos la labor de los sanitarios, usted instaba a hacer caceroladas enfrentando a los españoles y atacando al jefe del Estado. Mire, mientras llevamos más de 50.000 muertos en nuestro país, usted anima a hacer algaradas contra todo Gobierno que no sea de su color político. Mientras se han destruido en nuestro país más de un millón de empleos en pocas semanas, usted ha hecho dos cosas. No ha parado de atacar a los jueces que investigan la corrupción que acecha a su partido y, dos, subirse el sueldo, como no, y atacar a la justicia intentando repartírsela como buena casta política clásica de toda la vida en la que usted se ha convertido con una rapidez asombrosa. Mientras las familias se preocupan por la vuelta al cole, usted se preocupa por dar privilegios a sus socios, por darles indultos y rebajas penales a la carta a unos políticos separatistas condenados por malversación y sedición. Mire, a todos nosotros se nos va a juzgar por lo que hemos hecho durante la pandemia. Nosotros, a pesar de que ustedes están en el Gobierno y que han sido los que peor han gestionado esta pandemia del mundo, nosotros hemos sido responsables y hemos propuesto, negociado y sacado adelante medidas que sabemos que han salvado vidas y empleos en nuestro país porque siempre defendemos el interés general y lo vamos a seguir haciendo. Pero ustedes están aprovechando el dolor y la debilidad de España durante la pandemia para intentar imponer su agenda ideológica sectaria, para atacar al rey y para convertir a nuestro país en una república bananera controlada por ustedes. Pero mire, le voy a repetir una frase que le dije muchas veces a sus socios separatistas durante el golpe del 2017. Por suerte para España y, por desgracia para ustedes, la democracia española es mucho más fuerte de lo que ustedes se creen. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Rimadas, le agradezco dos cosas. Le agradezco el tono y le agradezco la sinceridad. Usted no ha dejado de decir, y se expresa eso mismo en su intervención, que su objetivo político es hacer que el Gobierno de coalición cambie de rumbo. Y eso es legítimo, y está bien que usted lo diga. Pero, señoría, en política hay que elegir. No se puede, a la vez, estando en política, apostar por el refuerzo de los servicios públicos y, al mismo tiempo, apostar por las privatizaciones. Y ustedes han elegido, señoría, y me va a permitir que lea algo de alguien a quien ustedes admira mucho, el presidente Macron, que decía, debemos relocalizar y reforzar las fuerzas de producción en nuestros propios territorios. La soberanía sanitaria e industrial será uno de los pilares del plan de reconstrucción. Si esto lo decimos nosotros, ustedes dicen que esto es socialcomunismo. Pero esto lo está diciendo el señor Macron. Y le voy a leer otra cosa, que también viene de la presidencia francesa. Cualquier alianza con la extrema derecha es muy grave. Una plataforma común entre ciudadanos y la extrema derecha pondría en cuestión la cooperación política para constituir un grupo centrista renovado en la Unión Europea. No se trata de una anécdota, es una de nuestras grandes preocupaciones. Francia no tendrá complacencia con esos acercamientos. Ustedes, señoría, han elegido y han elegido gobernar con el apoyo de la ultraderecha. Tengo que informarle, con el mejor tono y con la mejor disposición, que el camino del Gobierno de coalición va a ser muy distinto al de ustedes, señoría. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.